La Andíbar me ha enseñado a buscar el bien común desde mi profesión, a informar con veracidad y objetividad para construir una sociedad más humana en pro del desarrollo de Guatemala y el mundo. Desde hace más de cinco décadas, la Facultad de Humanidades ha contribuido a la sociedad con profesionales éticos, analíticos y con compromiso social. Por medio de aristas como la educación, la salud mental, el clima laboral, los medios de comunicación y la literatura, La Andíbar te acerca a la realidad nacional. Esto te permite impactar significativamente en las problemáticas sociales que son cada vez más evidentes en la actualidad. La Facultad de Humanidades no deja la teoría solo en las aulas, sino que también te permite practicar lo aprendido en diferentes contextos socioculturales. ¡Suscríbete!